...toda la juventud que nos sigue, dice así. Continúa disfrutando del mejor merengue... ...para Frank Ortiz de Marami, que lo disfruten. Si, sabes que ya llevo rato mirándote, tengo que bailar contigo hoy. Vi que tu mirada ya estaba llamándome, muéstrame el camino que yo voy. Por eso el imán y yo soy el metal, me voy acercando, voy armando el plan, solo con mirados acelera el pulso. Y ya, ya me estoy gustando más de lo normal, todos mis sentidos van pidiendo más, esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, deja que te diga cosas al oído, para que te encuentres si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito, firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Quiero me bailar tu pelo, quiero hacer tu ritmo, que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro, hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Si te pido un beso, ven dámelo, yo sé que estás pensándolo, llevo tiempo intentándolo, mami estoy dando y dándolo. Sabe que tu corazón conmigo te hace pronto, sabe que esa bebé está buscando de mi pan. Ok, señores, en casita, todo el mundo, y con las bailarinas aquí, vamos a hacerlo con la cinturita, viene. Mujeres, no lleguen. Pasito, pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito, poquito. Cuando tú me besas con esa destreza, lo generalizas con delicadeza. Pasito, pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito, poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero pa' montarnos aquí tengo la cinturita. Ya no aguanto ver el otro, como dice que es el dueño tuyo, me mata el orgullo, él ni te sabe hablar. ¿Qué tal ahí sepa él? Cuando le escuche, quiero estar ahí para ver. Cuando se entere y sepa que soy dueño de usted, tal vez suene un poco más luce y no me luce. Todo es por usted. Mami, yo me siento tuyo, sé que tú te sientes mía, si la noviecito tuyo, ya con él te sientes fría. Mami, yo me siento tuyo, sé que tú te sientes mía, si la noviecito tuyo, él es una porquería. Te caliento más, 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 te caliento más. Mami, yo me siento tuyo, Sé que tú te sientes fría Dile al noviecito tuyo Sé con él te sientes fría Mami yo me siento tuyo Sé que tú te sientes fría Dile al noviecito tuyo Él es una porquería Que te caliento más Más, más, más Te caliento más Más, más, más Te caliento más Más, más, más Te caliento más Más, más ¡Dame, dame! ¡Dame, dame! ¡Sabor! ¡Gózalo, Miguel Ramírez! ¡Pongueros RD! ¡Juntos son! ¡Mili Margarida! ¡Machetaco Music! ¡Miguelo! ¡El Grimpy! ¡Síguelo, síguelo! Mami yo me siento tuyo Sé que tú te sientes fría Dile al noviecito tuyo Yo con él te sientes fría ¡Mami yo me siento tuyo! Sé que tú te sientes fría Dile al noviecito tuyo Que él es una porquería Te caliento más, te caliento más, te caliento más. Te caliento más, te caliento más.